Música Dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Recuerda esa noche que te conocí Como una flecha de amor Tú te clavaste en mí Como una flecha de amor Tú te clavaste en mí, ay sí Dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Yo siempre he vivido pendiente de ti Yo siempre he vivido pendiente de ti Por eso es que te ruego que me diga que sí Por eso es que te ruego que me diga que sí Ay amor, dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Amorcito lindo, no me desespere No hagas sufrir a quien por ti se muere No hagas sufrir a quien por ti se muere Ay no, dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, que sí, dime que sí Mami, no hagas sufrir a Pony Berroa Al solterito del este Al hombre que te ama, mami Dime que sí, que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí